Nos encontramos Hola madre, ¿qué te encontraste? Oh, mira ¿Quién le cortó la cabeza? No sea asqueroso, Cristian Cristian Mi hermana le saca los dientes, ¿sabes lo que hace? Hace collares Los lobos cuando murieron Pero no tengo alicate Todo lo siento ¿Cómo se sabe los dientes de lobo marino? No sé Tremendos bigotes, parece un alambre